en el problema número 6 nos piden calcular el valor de m como tenemos algunos datos adicionales aquí tenemos que x más y más z es igual a 4, justamente para tener x al cubo y al cubo y z al cubo del dato que nos da el problema lo vamos a elevar al cubo si le damos al cubo x más y más z y esto lo vamos a elevar al cubo ¿correcto? muy bien, ahí lo tenemos elevamos al cubo ambos miembros y como tú recordarás para un en este caso trinomio elevado al cubo había una fórmula ¿no? el primero al cubo ¿correcto? como tú recordarás más el segundo al cubo más el tercero al cubo más el triple producto del primero por el segundo primero más el segundo multiplicado por el segundo más el tercero y multiplicado por el primero más el tercero ¿correcto? y esto será igual 4 cubo bueno eso es 64 ¿no? 64 ahí lo tenemos ahora vamos a resolver y como tú observarás en tu pizarra digital te están pidiendo calcular el valor de m pero ya lo tienes pero ya lo tienes en la pizarra ¿correcto? sabemos que esto de aquí equivale a m ¿verdad? eso vale m y lo escribimos aquí m más ¿correcto? muy bien ahí lo tenemos y como tú visualizarás en tu pizarra digital y ya te habrás percatado que XY multiplicado por Y más Z multiplicado por X más Z es igual a 5 ¿verdad? si colocamos aquí arribita nada más 5 muy bien ahí lo tenemos ahora seguimos desarrollando o sea acá sería 3 por 5 ¿correcto? igual a 64 y como sabemos que 3 por 5 eso te da 15 ¿correcto? m más 15 será igual a 64 y sabemos que el que está sumando debe pasar al otro miembro restando en este caso 64 menos 15 ¿cuánto es? a ver chicos 64 menos 15 49 49 muy bien y esta sería la respuesta del problema número 6 ¿profe? ¿y ese 4Y que está ahí profe? al lado de la pregunta ¿cuál me dices? ¿a cuál hace referencia? a en lo que que dice X más Y más Z igual a 4Y por X más Y ¿y ese 4Y qué significa? ¿no significa nada? no, no, no ya te entendí ah, te refieres a este de aquí a ver no, este no es Y hijo ese es Y ¿y? claro, o sea X más Y más Z igual a 4 Y X más Y por Y más Z por X más Z igual a 5 o sea, es una condición es una es una condicional o sea, es una conjunción es una conjunción ya mejor lo ponemos así ya para que no se equivocen ya Y se le llama es una conjunción ¿correcto? es un enlace conectivo claro es un enlace que ustedes van a llevar en el curso de aritmética en el curso de aritmética con el profesor Paola Pumaita ustedes van a llevar o ya llevaron pero entiendo ya entonces como ya llevaron ya ustedes saben ¿no? que es una conjunción ¿no? una conjunción es un enlace conectivo que enlace en este caso dos proposiciones ¿no? la misma que podrían ser verdaderos o falsos como ustedes lo vieron en el curso también de RM con el tema de verdades y mentiras donde muchos de ustedes son expertos en esa materia ¡Gracias! ¡Gracias!